La desaparición de 109 fideicomisos gracias a la aplanadora de Morena en la Cámara de Diputados pasará a la historia como otro capítulo oscuro del poder legislativo mexicano, donde se ve más por los intereses del presidente en turno que por el bienestar de la sociedad. Diversas situaciones similares se han presentado a lo largo de la vida democrática de México, recordando pasajes como lo sucedido en 1991, tres años después de la polémica elección presidencial de 1988, cuando resultó ganador Carlos Salinas de Gortari. Las bancadas del PRI y del PAN aprobaron la incineración de las boletas electorales bajo el argumento de que los resultados ya se habían asentado en las actas, borrando así la evidencia del presunto fraude que se presentó en esa jornada electoral. Tras el error de diciembre de 1994, la mayoría del partido revolucionario institucional comandada por Humberto Roque Villanueva logra que se apruebe un aumento del IVA del 10 al 15%, acción que se hizo célebre por la lamentable celebración del referido legislador, bautizada como la Roque Señal. El 12 de diciembre de 1998 se legalizó lo que muchos llaman el mayor fraude cometido por el gobierno hacia los mexicanos, convirtiendo la deuda del FOBAPROA a deuda pública, daño a la economía que la sociedad sigue pagando. En 2013, diputados del PRI y del PAN respaldaron la reforma energética presentada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, con lo que empresas extranjeras y particulares pueden explotar el petróleo mexicano y suministrar energía, algo que sigue causando discusiones en la actualidad. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.